Impresiona rigidez de nuca. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico clínico más probable? Menigoencefalitis aguda. Claro. Entonces les pregunto, ¿cuál es el síntoma más frecuente de meningitis o menigoencefalitis aguda? Porque ojo, ¿no? Todos son síntomas y todo se tiene que preguntar. Todos son síntomas de meningitis o menigoencefalitis. Que depende de cada caso y depende del tiempo de enfermedad también, ¿no? Antes de resolver la pregunta, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el signo más frecuente en meningitis o menigoencefalitis aguda? Puede haber cualquiera de los síntomas, ¿no? Pero ¿cuál sería el más frecuente? A ver, acá votaron todos, ¿no? Por fiebre. Y el anterior era cefalitis y fiebre. A ver, esta es una revisión del 2002, pero igual, ¿no? Como les decía, poco probable que haya más estudios al futuro. Esto es un estudio en que, en emergencia, coletaron pacientes con sospeche meca, ¿no? Y después, con la pele, confirmaron o descartaron. La primera columna es que se descartó meningitis y la segunda columna es que tuvieron meningitis, ¿no? Y como ven, en los dos casos, habían ambos síntomas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que se pueden confundir, se pueden confundir las patologías. Pero es mucho más grave, es mucho más grave dejar de diagnosticar una meningitis que cualquier otra patología. Bueno, acá no hay un dato de qué patologías otras había, pero si revisamos solamente la columna de menigoencefalitis, a la cabeza de cefalea, después fiebre, de ahí náuseas y vómitos, fotofobia, ojo. Sí, hemos visto casos que sí hay fotofobia. Algunos vienen con convulsiones y al final es más raro, pero también existe, sobre todo cuando ya hay una complicación con efecto de masa o absceso, ¿no? De déficit focal. En cuanto a los signos, sí, no son muchos, ¿no? No hay mucha sospecha. Y lo otro también es que no son todos positivos, ¿no? Puede haber meningitis sin fiebre y mucho menos con kérnico brusicio o con mejidez de nuca. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir...? No debemos descartar la posibilidad de una meningitis, si es que no encontramos signos meningitis. Claro, ¿no? Esto sería como sensibilidad, ¿no? Que la prueba es positiva en casos positivos. Entonces, y me ha pasado cuando trabajaba en emergencia, ¿no? Yo tenía pacientes así, ¿no? Jóvenes, sin VIH, con cefalea, fiebre y vómitos. Lo primero que decían, igualito. Y le preguntaban, ¿no? ¿Y por qué no puede ser una meningitis? Y la primera respuesta es, porque no tiene signo meningitis. Y eso no es correcto. Eso no es correcto, ¿no? Ni la regida de nuca, ni menos el kérnico brusicio, es que te permiten o nos permiten descartar que un paciente pueda tener meningitis. Bueno, no sé si tienen el concepto claro de likelihood ratio y probabilidad pre-test y post-test. ¿Sí? ¿No? Sí, o sea, tiene que ver con el... Yo lo recuerdo como en el programa de FAANG, que se le hace una probabilidad pre-test, y que recuerdo el light ratio pasaba a... Si es que el light ratio es positivo, aumentaba tu posibilidad pre-test, o sea, un post-test más alto, y si es menos de uno, disminuía y tenías menos... Claro, claro, claro. Hay light ratio positivo y light ratio negativo. Tenemos una... Un podcast en el canal, si quieren verlo en algún momento, en que discutimos esos términos. Pero acá, ¿no? Miren, esto es la combinación de síntomas. Fiebre y cefalea, fiebre de noces y vómitos, fiebre, cefalea y vómitos, incluyendo, inclusive, la regida de nuca. Y el light ratio no es muy alto. Lo cual no me permite, digamos, subir mucho, ¿no? Obviamente, si le sumo la regida nunca sube un poco más, ¿no? Casi 60%, pero no es el 100%. Entonces, necesariamente, ¿qué necesito para confirmar el diagnóstico de meningitis? Una peli. Un estudio de líquidos cefalorraquídeo que me diga, ojo, estamos hablando de meningitis, no estamos hablando de meningitis bacteriana necesariamente. Entonces, necesito hacer una punción lumbar, efectivamente. No existe, ni existirá, yo debo, en 100, 200, 300 años. No sé si se inventará alguna forma de sacar líquido de una manera no invasiva, no se me ocurre. Tenemos que hacer punción lumbar, ¿no? Para que me diga, me refiero. Este es otro estudio en el que se vio un poco más, se analizó. Lo anterior que vimos era solo sensibilidad, ¿no? Este es otro estudio en los cuales tenían confirmación bacteriológica. Perdón, primero confirmación de meningitis con leucocitos en líquidos cefalorraquídeos, se hizo más. 18 de ellos se pudo aislar el germen y se analizó el tema de sensibilidad, especificidad de carnes y brusica y rigidez de nuca. Se confirma lo mismo del estudio anterior, ¿no? La sensibilidad y la especificidad si es alta. Si es alta. Y la rigidez de nuca tiene mayor sensibilidad, pero la especificidad también no es tan alta. ¿Por qué? Porque puede haber otras patologías que hagan que el cuello esté un poco más rígido, ¿no? Y analizando el mismo concepto que vimos con el examen de orina, acá sería falsos negativos, 95%, y falsos positivos más bajo. Acá igual, falsos negativos, 70%, pero también hay falsos positivos un poco más, ¿no? Pero es mucho más peligroso tener falsos negativos. En meningitis, sobre todo, buscar fiebre, cefalea, rigidez de nuca, trastorno de sensorio también, ¿no? Porque casi siempre, ¿no? En los casos de meningitis nos dicen, ah, ¿por qué tiene trastorno de sensorio? Por la sepsis, ¿no? O sea, tratan de justificar, ¿no? El trastorno de sensorio por cualquier otra cosa. Y ya mencionaron, ¿no? El tema de la poca sensibilidad de los inomenijos. Y ya mencionaron, ¿no?